les voy a dejar momentos en donde catalina partió la galleta literalmente está todo grabado bien hola y bienvenidos a un blog más estoy con cata recomienda el día de hoy vamos a hacer algo bastante común en la navidad y es decorar nuestra galleta la verdad es que vamos a hacer la casa esta de jengibre pero hay no será mucho camello y la verdad es que ni catalina ni yo nos sentíamos preparadas para hacer esa vaina así que decidimos hacer galletitas y decorarlas y la que mejor quede ustedes la van a calificar y van a ponerle la puntuación y vamos a ver cuál queda mejor así que acompáñennos en este blog más vamos a hacer porque porque estás nerviosa es que yo no soy buena como que con vainas de a yo tampoco mija pero esto es para divertirlo será que si mezclo los colores me sale otro color sí yo creo que sí ella ha pisado toda la galleta de rosa cartagina es adicta al color rosado con qué color se hace el morado es mi pregunta se nota la navidad que es rosada toda la navidad de la casa de cartagina porque estamos en la casa de ella toda la navidad es rosada les voy a dejar imágenes por aquí para que vean que toda la navidad es rosada 3,2,1, dale ven acá pero ¿cómo sale el color morado? rojo y amarillo ven acá esto siento que oh my god aquí estoy pintándole el ojito ven acá esto es blanco supuestamente esto me quedó como anaranjado segura que si se hace el morado mira mira esto está anda no si así se hace el naranja rojo con azul ay yo no me acuerdo de los colores primarios no sé yo no sé no me juzgues ay no el morado valió cacahuata mentira el morado es rojo con azul ¿con qué te dije que lo hicieras? amarillo con rojo no 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 es de naranja es el rojo con el azul la morado bueno yo voy a hacer mi galleta va a estar inspirada en Justin Bieber mi galleta va a estar inspirada en el color rosado voy a hacer el pelo pero yo sin Bieber como en el 2010 oigan yo creo que no voy a poder terminar de hacer esto porque esto está demasiado delicioso ay tengo que revolver con el dedo ay no soy muy mala patrita madre esto se me va a quedar horrible oye ven acá y nosotros estamos revolviendo y después como la vamos a echar no sé yo estaba tratando de sacar el morado y no sé como carajo lo iba a echar ahí tengo unas paletitas que son como amiga yo creo porque mira en el video no diría que uno decoraba así no como así que lo rellenaba y ya o sea la tipa del video ah porque nos vimos, o sea me vi un video antes de hacer esto y la tipa del video lo rellenaba así con una dedicación y todo y quedaba perfectamente me está quedando una mierda el colegio por la tarde eso una ciencia mis respetos para las personas que hacen este tipo de cosas yo mi primera chamba ¿te imaginas que de verdad hubiese pedido la casa esa de jengibre? ay hermana imagínate porque hemos terminado mañana así va a quedar la casa de jengibre en qué momento me puedo comer esto y esto me está dando ansiedad cuando la termine y ahí hice el pelo de jostin jengibre ahora a media hora con los ojos de este hombre macho pecho peludo yo no sé ni qué desastre estoy haciendo y una pregunta como como casual no que aquí que salga el video ¿te la vas a las manos? no yo tampoco gracias a dios que esto me lo voy a comer yo menos mal que esto nada más nos va a ver porque esto yo me estuviera haciendo en un concurso y ojos hicimos un pequeño inciso porque Catalina va a pegar el celular en el techo señores haciéndole porra porque quiere grabar el video ese que la gente pone el celular ahí arriba ese mismo ok ahora continuaremos decorando la galleta hicimos un pequeño inciso como se dieron cuenta y también porque no tenía memoria mira porque el tuyo está quedando tan lindo porque es jostin bieber ay no yo no sé ni qué estoy haciendo la verdad me voy a copiar de yo me acuerdo que a mí una vez me enseñaron que tú bajabas esto aquí y luego con el rosado pega verdad 100% creo que ya lo estoy entendiendo voy a hacer una camisilla verde me estreso porque no puedo hablar porque no me conocen eso es como cuando tú vas en el carro y tú dices bájale al volumen que no puedo ver así igualito entonces no puedo hablar porque me desconoce estoy entrando en pánico porque acabo de echar un color que no quería echarlo y lo estoy bien echando y ahora no sé qué hacer ok ya valió cacahuate porque creo que nadie va a usar el verde tranquila marina está rico yo probando todo imagínense que hace unos días Catalina me llevó una vaina y el señor tenía en el patio como una cosa que echaba agüita y yo me dice ¿por qué está soniendo tanto humo y Catalina? eso es para echar agua y refrescar a la gente y yo o sea era uno de estos rociadores cuando hace mucho calor como que suelta un humo pero no es humo es como vapor suelta como vapor y hace como no de verdad y entonces eso refresca imagen climas como Barranquilla que el hueco de la capa de ozono está aquí encima de Barranquilla y hace demasiado calor chica Catalina bebé eso es solamente agua y yo pensé que nos íbamos a morir todos aquí no joda este corazón está como el mío chueco my heart and your heart my heart no es my heart y my heart and my you ay oye yo le tengo fe a mi Justin Bieber oh 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 this is a aesthetic primero tenía que rellenar de que aranjecito huele tan rico y el blanco está buenísimo es lo mismo en vida no saben igual yo creo que sí lo importante es sentir el espíritu navideño y yo así ay yo también le hice ojos está linda sabes que estaba pensando hacerle ojitos como enamorado pero ay no me salen bien los corazones vean así va quedando mi galleta yo no puedo ay que lindo mi Justin Bieber navideño está quedando en su mundo yo le tengo fe yo le tengo fe amiga yo te tengo fe pero hazle pelito ¿no? siempre el rico mirando al pobre usted haga su galleta tú que sepas que esto sea mi galleta es de la lucha contra el cáncer ¿viste? rosado total ya me la quiero comer ahí está Kata inspirada de mire la coraza tumbando la galleta Mori ya terminamos de decorar nuestras galletas pero antes de mostrárselas cada quien va a hacer presentación de su galleta y va a explicar de qué se trata y su significado empecemos por Kata pues mi galleta es muchas cosas empecé a diseñar y pues esto fue lo que salió y me gustó gracias o sea que eso es un reflejo de lo que eres ajá no ves mi galleta simplemente intenta hacer un Justin Bieber navideño y así salió ya no tienes ninguna explicación ninguna otra explicación no yo sí sé esto es yo soy un ser de mucho amor entonces quise transmitirles eso con el corazón en la mitad ella se rompió pero pero háganle fuerza y ya bebés eso fue todo por el video les vamos a mostrar cómo quedaron de cerca tienen que calificarlas tienen que calificarlas y decirnos quién fue la ganadora de este reto y ya yo soy la ganadora porque no es que haya sido la más bonita pero lo di todo y eso es lo que importa lo que importa es lo de adentro y el relleno mi bebé gracias a Cata por acompañarme en este video Cata como aparecen en todas tus redes sociales bueno en todas mis redes sociales están a mi tiktok aparezco como Cata recomienda van a escuchar por allá el buena buena así es ella todo el tiempo amigos así es ella todo el tiempo gracias por estar con nosotras en otro vlog más y recuerden darle like suscribirse y dejar su comentario acá abajo los amo amigas ahora sí prueba la galleta buenísima en su punto 10 de 10 uy esa crema está buenísima literalmente ya yo le pegué un mordijo a la mía así que nada que hacer está muy bueno 5 6 9 9 9 10